Eh... Eh... Tonacho Tonacho, ¿estas bien? Debe ser la fuerza, que se me ha quedado rota o algo así Tonacho, Tonacho, tío, ¿estas bien? Me he quedado muñeco aquí Pero, ¿qué? Mírale Me he quedado tu rueda ¡Yo te sujeto, Tonacho! ¡Yo te sujeto! ¡Dale fuerte! ¡Ay, Tonacho! Vale, ya, se ha movido, se ha movido Me he quedado como encasquillado ahí Te ves quedado como muñeco ¡Hoy, le he dado un duelo sin querer con alguien! ¡Noooo! ¿Vamos a presenciar lo que estás dentro? He salido como un valiente superhéroe Como salen los héroes Por la puerta grande ¡No, Alejandro! ¡Qué pena, tío! Yo quería ver luchar a mis pezones ¡Ahí va! Mirad como el libero, mirad como el libero ¡Se ha perdido, se ha perdido! ¡Oh! Están mis pezones ahí ¡Look de minimap, Tonacho! ¡Look de minimap! Ya, ya, veo a mis pezones, pero no os veo a vosotros ahora No, minimap, no para abajo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Oh, un niño! ¡Cómo mola! No matéis a los niños Dejadlos que crezcan y luego los matáis No, 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 no ¡Mete el chincheto! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Oye, que es un tío muy gordo! ¡Apa, vamos a tomarle! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que vamos, que vamos! ¿Este es grande? ¡Se ha muerto! ¿Es este? ¿Este? ¡Este es el que te va a dar miedo! ¡Joder! ¡Pues me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Soy una chica! ¡Soy una chica! ¡Joder! ¡Me ha pegado! ¡Y ya, cariose es mejor el rostro! ¡Uf! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Este es la vuelta! ¿Dónde estoy agarrado? ¡Eh! ¡Uy, vaya! ¡Ese dinerete que va a ca... ¡Pero qué cojones! ¡Me está cayendo dinero gratis! ¡Pero porque estoy matando bichos! ¡Toracho! ¡Te ha vuelto a pasar! ¡Pérate! ¡Uy! ¡Me ha vuelto a pasar Chincheto! ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Estamos los dos igual! ¡Míralos! ¡Hostia, somos súper épicos! Podemos las fuerzas especiales de Freezer ¡Pru, prr! ¡Papre mía! ¡Yegoooo! Yo no puedo entrar. ¿Qué? ¿Por qué no me están en la visión esa? Un segundo, un segundo, un segundo. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Amigo! 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 Oye, un momento, voy a recepcionar, a ver si está una foto nuestra aquí, chicos. ¡Ah, no, que son botellas! ¿Tonacho? ¡Mira, mira, mira! A ver, chicos, ¿qué os pongo? ¡Tengo! No está, no está el campo de fuerza, ya ha entrado. ¡Alejandro! ¡Un momento, Alejandro! ¡Un momento! Que siempre hay tiempo... ¡Tonacho! Espera, ¿qué quieres que te coja? Mira, te voy a poner de aquí, arriba... Un momento, que subo... Mira, aquí está. Yo sé que este bosca te gusta a ti mucho, Tonacho. Bosca azul del bueno. Toma. 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 Toma, por favor. Pa' ti. ¿Vale? Toma. Toma, Alex. Un poquito, un poquito de licor de mis pezones. O sea, leche. Madre mía. Un vasito de leche. Los superiores que beben leche y granadina. Vámonos. Venga, vamos por aquí. Espacio. Vale, barra espaciadora. Madre mía, barra espaciadora. Tonacho, que... Mira, mira. Mis pezones. Mira, ¿mi licor de dónde estoy? Mira, mira, ¿dónde estoy? Estoy de incógnito. Oh. Teletransportar. ¡Teletransportido! Oye, ¿satana le falta un poco de ropa o valigerica de cascos? Yo quiero ser una super heroína porque... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Madre mía. El destino de una super heroína con las... Los pechos operados y super velocidad. ¿Vas a hacer las tetas? Es buscar siempre a sus compañeros de grupo que se quedan atrás, desempeñando horribles hazaña. Bueno, que estamos aquí otra vez en el de Cine Universe. ¿Dónde estáis? Tío, estaba siendo tan épico que me estaba cayendo la lagrimine. Y a los pelos, las escarpias como pelos ya. Ay, que sí. Bueno, es que tiene cara de chungo. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, quieto, quieto! Somos cuatro, gilipollas, que somos youtubers que te metemos. ¡Ola, que somos youtubers! ¡Somos inútil! ¡Cabo en diez! ¡Cabo en diez! Es que, sabéis, os digo que... Os habéis dicho eso de que no os peguéis, porque luego llego yo. Me pego cuatro leches con los tíos, acabo la misión. Voy a otra. Vosotros llegáis en ese momento a ese sitio. Y no estamos... Nacho, eres el único que lleva el poder de Flash. ¿Sabes? De correr como un gamo. Entonces, es normal que llegues antes que todos a los sitios. ¿Sabes? Eh... Te voy a contar un secreto de una persona ya un poco mayor. Llegar antes a los sitios no siempre es bueno. Consultalo con tu mujer y lo verás. Con... Así. Mientras que meto Nacho que no puede esperar. Nacho, por favor. Me voy, eh. Me voy con Alex. Alex, ¿qué me siento pendiente? No vamos tú y yo. Muchas, tengo muchas. ¡Oy va! Pero no vamos tú y yo, porque Nacho va a su puto rollo. Que no, que no, que os esté esperando aquí. Pero es que ha quedado así. Hay un ejacito de monos. Sí. Porque ¿sabes qué pasa? Si me espero en lo alto de un pedestal, me aburro. En lo alto del castillo. Y yo. No sigáis. No sigáis porque esas nunca acaban bien, eh. De verdad, eh. Palabrita. Las pocas que me sé, nunca acaban bien. Vivía el señor Totote. Y por la mañana le gustaba. Arrascase tolte Mario. Es gracioso porque no sé de qué habláis. Es gracioso porque tú dices que es gracioso. Por favor, Alejandro, ¿tú no fuiste a las excursiones con tu cole? En el autobús. Cantando, cantando, cantando. Yo no cantaba. Yo me llamaba a Game Boy y era una social. La verdad. True story. Cuando escuchabas a tus compañeros gritar, no gritaban. Estaban cantando. Yo estaba jugando al marido al Tetris. Madre mía, la que he molido aquí en un momento, eh. Venid conmigo, por favor, que tengo otra. ¡Vámonos! ¿Dónde estás? Tonacho. Pero seguidme, seguidme con las flechas, joder. Otra vez, tío. Otra vez. Otra vez. Ya la veo, ya la veo, ya la veo. Pero, usé el minimapa. No, yo veo una caquita rosa corriendo por ahí. Pero usada el minimapa. Estoy yendo, estoy yendo. Sí, sí, claro, Tonacho. Pobre Tonacho. Es flash y no puede usar zoom. Me va a poder. Es correr. Mirale, ¿pero dónde vas por el edificio? Pero, 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 acortando. ¿Qué pasa? Voy a darle la vuelta. Soy un superhéroe, joder. No, pero superhéroe. Tonacho, tienes que respetar el semáforo. Dale, vale. Mira cómo sube. Mira cómo sube. Mira cómo sube. Mira cómo sube. Mira, mire por abajo. Ale, ¿no sigues? Sí, sí, estoy, estoy, estoy ahí. En la retaguardia. ¿No estás? Tonacho. Menos mal que el mojón tiene alas. Ya estoy en el suelo. Os espero en esta esquina. En la esquina de 53 con la 16. A ver este, este, vuelte. Sigo caminando. No, me está atacando un ciudadano involucrado. No, involucionado. Está muy involucrado con la causa. Joder, machacador gorila. Está en la adolescencia gorilera. Hay que seguir. Sí. Sí, yo llevo como cuatro. Un botín. Un botín. Emilio, don Emilio está aquí. Pero bueno. Don Emilio. ¿Quién? Don Emilio Botín. No pasa nada, chincheto. ¿Qué haces? ¿Qué haces mierda? Voy ahí a la estación y me pega ahí. Qué clase de huevos tienes que tener como va a ver pasar un superhéroe y decidir que la mejor idea que puedes tener es pegarle. No sé. No sé. Es verdad, tío. Estás en tu casa y pasas a Batman y te vuelve a pegar una colleja. ¿Por qué no? No sé. Sí. Es un buen cacho. Hay que girar a la derecha. Ha pillado un buen cacho. BAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPOOOO Oye, me quedo aqui... Mis pezoneeees Me quedo aqui en el、 En el semarאתfero estoy eh Dentaditan Voy 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 voy, estoy llegando Llego y a... Espero en el semáforo Que bonita es... Vale, vam commercial por aqui Oye, me digo que se queda muñeco a la no final de las partidas Es verdad Yo creo que le dan apretones Si Como es un mojóncete, tendrá que expulsarse a sí mismo Joder, qué bonito Qué bonita forma de acabar un episodio hablando de heces Y tú, heces o enriqueces Bueno, venga, ¡ah, bruto! ¡Hale! Hasta el siguiente vídeo ¡Hasta luego!